Mañana es el Pokémon GO Fest y quiero darte 10 consejos para que mañana, a la hora de jugarlo, lo tengas en cuenta. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y sí gente, yo sé que no subí videos esta semanita y ustedes se estarán preguntando dónde está el video semanal, dónde está mi blog semanal, en dónde está todo eso. Bueno, pasaron ciertas cosas y bueno. Estuve pensando que les podía traer y quería hacer algo del GO Fest justamente y quería hacerle algo si valía la pena el ticket o no valía el ticket comprarlo. Pero como yo hay infinidades de videos de esos, les voy a dejar abajo en la descripción toda la lista, digamos, del Pokémon GO Fest para que ustedes lo lean tranquilos y puedan analizarlo por su propia cuenta. Si vamos a la parte corta, yo lo compré el ticket, a mí en lo personal me gusta bastante comprarlo, pero eso depende mucho de vos si vas a jugar las 8 horas o no vas a jugar las 8 horas. Así que decidí no hacerlo directamente. Y por eso quise hacer este video para darte unos consejos a vos que vas a ir a jugar el Pokémon GO Fest de forma más casual o de forma super mega hardcore. Antes de empezar con el video, quiero agradecer por supuesto a todas las personas que me están siguiendo en el canal, que ya son bastantes. Y quiero mandar saludos a... Muchísimas gracias a todos y les recuerdo si quieren salir en esta parte del video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal. Ahora sí, sin más dilación, vamos con el tip número 1. Vaciar la mochila de huevos y de Pokémon. Por supuesto, hacer un evento tan grande, vamos a estar atrapando muchísimos Pokémon a lo largo del día, ya que son 8 horas de evento, de 10 a 6 de la tarde. Así que traten de vaciar al máximo su espacio de Pokémon. Tengan unos 500 a 1000 de espacio libres para poder estar focuseados solamente en atrapar los Pokémon. Y no tienen que andar tirando en el camino y andar perdiendo tiempo en el medio. Lo mismo pasa con los huevos, ya que hay huevos especiales de los regalitos, digamos, de los de 7 kilómetros. Van a salir Pokémon especiales. Así que traten de llegar a GO Fest con la menor cantidad de huevos posibles, así en las horas del evento. Abren regalitos y así les dan huevos de 7 kilómetros para poder eclosionar esos Pokémon tan codeseados. Tip número 2. Centrarse en lo que quieren capturar. ¿A qué voy con esto? Quiero decirles que traten de focusear a 1, 2, 3, 4 Pokémon de los que ustedes quieran, de los que necesiten. Yo, por ejemplo, quiero Gumi, que debuta Gumi Shiny. También quiero lo regional, que es Carnivine y es el Pachirisu. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a tratar de focusearme en estos Shiny Shiny Shiny. Voy haciendo Shiny Check, en vez de atraparlos voy haciendo Shiny Check a los Pokémon que quiero atrapar Shiny. Y así puedo optimizar mejor el tiempo y poder atrapar lo que realmente quiero atrapar. Por supuesto, Pachirisu y Carnivine salen solamente de Ticket. Tip número 3. Si sos poseedor del Ticket de GO Fest, programa tus intercambios con suerte si te vas a encontrar con esas personas. ¿Por qué lo digo esto? Porque vamos a tener 6 intercambios con suerte en este GO Fest. Entonces sería bueno ya ir programando desde antes el intercambio con suerte para saber qué andar cambiando. Porque si vamos y decimos, che, vamos a cambiar el intercambio con suerte, ¿qué Pokémon querés? Y ahí capaz pierden, no sé, 10, 20 minutos buscando este, este no, este no, este no, este no. Entonces ahí pierden muchísimo tiempo. Entonces traten de programar los intercambios con suerte el día anterior, o sea, hoy mismo. Y así ya mañana en el GO Fest te encontrarás con tu amigo. Che, vamos a cambiar, listo. ¿Cuál querías? Este. O joya. También es este y listo. Fin de la historia. Tip número 4. Bajen las expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? Ya me ha pasado en Pokémon GO Fest anteriores en donde decís, bueno, me compro el ticket, tengo más probabilidad de Shiny. Es justamente eso, es más probabilidad. Eso no quiere decir que te van a garantizar Shinies sí o sí. De hecho, personas que no tienen el ticket pueden sacar más Shinies que vos y eso tiende a ser un poco frustrante. Así que el consejo es, no te frustres, trata de jugar lo máximo posible. Y trata de no ilusionarte porque vas a sacar muchísimos Shinies porque puede que no pase o puede que sí. Recuerden que es simplemente probabilidad. Tip número 5. En este evento vuelven unos cuantos Legacy. Yo destaque tres que son como los mejorcitos de los que pueden aprender el ataque Legacy. Abajo en la descripción recuerden que tienen el posteo oficial de Pokémon GO y ahí les dicen los ataques Legacy. Pero yo les aconsejo que se centren en Trapitch, en Beldum y en Beigon. ¿Por qué estos? Porque Beigon al evolucionarlo va a aprender Puño Meteoro que es un excelente ataque tipo acero. Flagon va a aprender Tierra Viva que también está rotísimo. Y después vemos a Beigon que evoluciona a Salamas en donde este va a aprender en Fado que también está buenísimo. Esos serían los tres Pokémon a destacar. Los demás es como que sí, están bien, pero les falta un poco. Les falta un poco. Son más como para PP, por así decirlo. Estos sirven para absolutamente todo. Tip número 6. Traten de ir con ropa cómoda, gente. Traten de ir con unas buenas zapatillas, lleven agüita, lleven comida si la necesitan para comer. Y comer ahí en el momento y no tener que andar perdiendo tiempo haciendo filas para comprar comida. Traten de ir lo más cómodo posible porque van a ser 8 horas de evento, gente. Si van a jugar las 8 horas de evento, por favor, lleven mucha agua, lleven comida. No estén sin comer, caminen mucho, pero con responsabilidad. Tip número 8. Usen los trozos de estrellas, los huevos suerte, los inciensos y la mega al principio del evento. O si pueden, un minutito antes para no andar perdiendo tiempo ya y poder centrarte directamente en capturar a los Pokémon. Entonces no van a tener problema. Uy, me olvidé de tirar el incienso. Uy, me olvidé de tirar el trozo estrella. Tengo que tirar otro, etc. Entonces tiran todo junto, tiran los 8 o 10 que son, no sé cuánto son, no los conté. Pero los tiran todos de una y ya se desligan de eso y lo único que tienen que hacer es capturar, capturar, capturar y capturar. Tip número 9. En la descripción les voy a dejar un filtro para que ustedes puedan copiar y puedan transferir todos esos Pokémon que directamente no les sirva, básicamente. Y así pueden transferir de una forma más rápida. Con este filtro les van a filtrar básicamente los Pokémon legendarios, los Shinies, los XL, los XS, los oscuros, etc. Todos esos Pokémon que quieren guardar, que sí o sí quieren guardar, este filtro como que los guarda, los oculta. Entonces poniendo este filtro ustedes van a centrarse simplemente en los Pokémon que, digamos, no son buenos, entre comillas, o no son tan relevantes. Entonces van a poder limpiar la bolsa muchísimo más rápido. De hecho, pegando este filtro van a poner seleccionar todo, miran así más o menos cuál más o menos se quieren guardar. Ah, este me lo guardo, este me lo guardo, este me lo guardo, este me lo guardo. Y ya está. Después dan pum, transferir y listo, se acabó. Y tip número 10, lleven muchas Pokébolas. Si vos sos de las personas que dicen, tengo 100 Pokébolas, tengo 200 Pokébolas, ah, voy con esto y llego sobrado. No, 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 no llegan sobrados, gente. Con 200 Pokébolas no hacen absolutamente nada. Si van a estar jugando en un lugar en donde no tienen muchas Poképaradas, yo les aconsejo más o menos unas 1000, 1500 Pokébolas. Por lo menos, si ahora van a un lugar como, por ejemplo, Parque Rivadavia, ahí hay muchísimas Pokébolas. Ahí pueden llevar, no sé, por ejemplo, 500, 600 Pokébolas. Total, hay tantas Poképaradas que van a estar restoqueando todo el tiempo las Pokébolas. Pero ese es el consejo. Si van a jugar en un lugar más rural que no tienen tantas Poképaradas, hagan eso. Lleven muchas Pokébolas y así pueden estar cubiertos las 8 horas. Y un tip extra, gente. Les voy a dejar un tip extra. Diviértanse. Diviértanse porque estos eventos, el Go Fest, a mí, en lo personal, me gustan muchísimo. Y yo me divierto mucho. La paso bien con mis amigos cuando voy para allá. La paso bien con ustedes cuando me los cruzo por ahí, por Parque Rivadavia. Así que, diviértanse. Hagan de una experiencia de Pokémon GO muy linda. Aparte, yo siempre dije lo mismo. Lo importante no es el juego, sino las amistades que hacés, ¿no? Básicamente, eso es recontra Megashonen. Pero bueno, haces amistades Pokémon GO. Hoy en día, mis amistades, muchas de ellas, son sobre Pokémon GO. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y disculpen si está un poco como medio acelerado el video. Está medio así, pa, 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 pa. Estoy con el tiempo justísimo. Me tengo que ir a laburar. Quiero dejarles este video preparado. Así ya me quedo tranquilo. Que ustedes los están viendo. Recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más. Si me faltó de algo, déjenmelo abajo en los comentarios para que la gente que vea este video pueda, también, algún consejito de ustedes, lo pueda leer. Y pueda también aprovechar este GoFest del 2023. Que, por cierto, con ticket o sin ticket, vale completamente la pena. Recuerden suscribirse. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.